Hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Diamantes y Tacones, mi gente. Después de mucho tiempo, yo aquí de cara a cara con ustedes. El día de hoy tengo un video que para mí en lo personal es muy necesario de hacer. Porque algunas veces cometemos errores decorando para Navidad. Se no, como que se no pasa así la emoción. Y cometemos errores y al final terminamos cometiendo esos errores sin saber que lo estamos cometiendo. Entonces para eso es el video del día de hoy. Para mencionarles a ustedes estos errores para que así no lo cometas en esta Navidad. Pero haciendo un paréntesis aquí, les voy a decir una cosa. Que usted en su casa decora como usted quiera, como usted se sienta feliz. Solamente nosotros los YouTubers le damos sugerencias a ustedes para que sus hogares se vean un poco a la vanguardia y a lo que se está usando. Pero tu gusto personal es algo que tiene que marcar tu hogar. No importa que YouTuber a ti te esté diciendo que está mal lo que estás haciendo. Si a ti te gusta, adelante, hazlo. Empecemos con este video. Como ustedes vieron en la introducción de este video, vamos a estar hablando de esos errores de decoración que cometemos para Navidad, mi gente. Y vamos a hablar no tan profesional para que ustedes no se sientan tan agobiados con este video. Vamos a hablar de amiga a amiga. Y yo les voy a enumerar esos errores que a mí personalmente no me gustan y creo que hace que tu casa se vea barata, que se vea fea y que no se vea agradable visualmente. Lo número uno, mi gente, es empezando por el frente de la casa. Vamos a empezar por el exterior. He visto mucho esta recurrencia de que las personas usan estas como figuras decorativas inflables. Es como un amor y odio porque ellas se ven como tan navideña, tan de la época, pero al mismo tiempo les restan elegancia a tu hogar. Y es que estas figuras inflables que vemos en muchos lugares son figuras que terminan viéndose baratas. Hay objetos y decoraciones que son más baratas que estas y que le pueden aportar a tu hogar un toque más elegante y que tu hogar se vea como que invertiste más. Al contrario, invirtiendo menos. Por eso yo prefiero que te alejes de este tipo de decoración a la hora de estar buscando decoraciones para el exterior de tu hogar, para el frente de tu hogar y te concentres más en la decoración que tiene que ver con lo que está más pronto a tu hogar, como es la puerta, los laterales. Hay un sinnúmero de decoración que te pueden ayudar a elegir cuál es la mejor y estas son económicas, también son elegantes y van a ayudar que tu hogar se eleve y se vea más costoso. En esta próxima muchas me van a odiar, pero la verdad es que usar mucho brillo en las cosas de decoración de nuestro hogar para Navidad es un error que cometemos continuamente. Y es que creemos que llenar todos los rincones de nuestro hogar con glitter es algo que se ve muy bonito o muy elegante, ya que el glitter es asociado con el glamour. Pero no es así mi gente, cuando nosotros llenamos todos los rincones de nuestro hogar y más cuando son objetos de manualidades que nosotros mismas hemos hecho, al final nuestro hogar termina de verse elegante o acogedor navideño, algo de bajo gusto, no muy acogedor, no muy creativo y le quita ese toque de sutileza a tu hogar. Yo en cambio te incito a que elijas piezas que sean de acorde a la época, pero que al mismo tiempo realcen el rincón que tú le vas a agregar a tu hogar. Así de esta manera, agregando solamente algunos toques con glitter a nuestra decoración o con algún brillo a nuestra decoración, nosotros estamos dando un toque sutil a lo que es Navidad, mas no sobrecargando nuestro hogar que lo hace ver, no sé si me especifico bien o si me expreso bien, que lo hace pasar de algo de buen gusto a algo que se ve tipo Wicho Domínguez como la novela del premio mayor. No se ve algo en realidad agradable. Ese, como digo nuevamente, este es mi gusto personal. Si a ti te gusta diferente, lo puedes hacer diferente. Y claro que se va a ver bonito para tu hogar porque ese es el toque personal que tú quieres darle. Pero de aquí a nosotros pensar que nuestro hogar se va a ver caro y de alta gama o alta terminación, que se vea lujoso, no se va a ver lujoso. Va a terminar viéndose un lugar como más bien de mal gusto. Entonces te recomiendo que trates de agarrar en esos rincones cosas que sean de la época, poniendo algunos toquecitos sutiles de brillo o de glitter, que a la misma vez realce el rincón donde tú lo estás agregando, pero no saturándolo mucho. Esto no lo podemos dejar pasar. Y es que algunas personas cometen el error de cuando van a decorar de Navidad no retirar sus decoraciones que tienen toda la época o los objetos de decoración principal que tienen en su hogar. Entonces agrega más decoración que estas son las navideñas junto con los objetos que tenían anteriormente en su hogar decorando esos rincones. Entonces el área se ve muy saturada. Esas áreas se ven saturadas cuando nosotros no retiramos esos objetos. Al contrario de que si tú retiras esos objetos, agregas objetos con motivo festivo, tu hogar se va a ver más armonioso, no se va a ver muy cargado y se va a ver más elegante. Aquí en mi canal usamos la palabra elegante mucho porque esa palabra la tengo aquí en la cabeza por parte de Mamá Lily que todo el tiempo usa esta palabra en lo que es decoración. Incito a que si vamos a decorar un rincón y tenemos una base que usamos el año completo y tú quieres agregar una base que ya tú tienes con flores navideñas o un arreglo que hiciste de Navidad o agregar una figura navideña que retires esa base, la pongas en un lugar seguro para que no se te rompa y la puedas integrar después, pero que en el momento integres esos objetos de Navidad que tú tienes. Sin tener que dejar los dos objetos juntos, paralelos uno al otro y que el lugar se vea sobrecargado. Para que nuestro hogar se vea navideño, en realidad no tenemos que agregar palabras navideñas todo el tiempo en todos los lugares, como los cojines con arbolito o con figura de santa, con frases navideñas y cosas así. O los cuadros por donde quiera que cada rincón esté decorado, ya que recuerdo a la época según nosotros con cosas que son bonitas, que en realidad sí se ven cute, pero al mismo tiempo no le están dando un toque llamativo positivo a tu hogar. Al contrario, les resta elegancia a tu hogar poner esos tipos de objetos. Esos objetos a la larga, por más que paguemos por ellos, terminan viéndose baratos y hay cosas que son más neutras que al mismo tiempo van con tu decoración que hacen que tu hogar se realce y se vea más elegante. Como por ejemplo, si quieres cambiar tu cojines y agregar en tus sillones algo que sea navideño, no necesariamente tiene que ser con frases navideñas o figuras navideñas. Puedes agregar cojines que vayan de acuerdo a la decoración que tú decidiste tener en ese año en tu hogar. Agregar una cobija que se vea bien acogedora, agregar cosas que sean menos obvias, pero que al mismo tiempo sí se vean tipo invierno, tipo navideño. La siguiente yo lo veo como más como amor y odio, porque eso es una práctica que se está viendo mucho en los últimos años, pero al mismo tiempo es un poco complicada de decidir y es mi gusto personal. Pero yo creo que los árboles muy saturados que pasan de ser árboles de Navidad a ser exhibidores de los adornos. Es decir, que el árbol no se ve, está muy saturado de adorno. Esto se ve, para mi gusto, se ve de mal gusto. Queremos un árbol que se vea con la elegancia de la Navidad, esa característica de Navidad que es algo acogedor, algo que se vea festivo, al mismo tiempo elegante y que se vea trabajado. Pero esto no quiere decir que tienes que tener globos por donde quiera y todo tipo de decoración, decoraciones que son tan gigantes que lo ponemos en el medio del árbol. El árbol termina viéndose en serio de mal gusto, según mi opinión, obviamente. Y el árbol no se ve como un árbol de un hogar, no sé si ustedes me entienden. Se ve como de una tienda que quieren vendernos todos esos adornos que tiene el árbol. Y a lo largo no se ven ni siquiera las ramas del árbol. ¿Qué árbol tú usaste? Porque para hacer esto, mejor hago un triángulo o compro un triángulo. Y ese triángulo le pongo todos esos adornos colgantes, no tengo que invertir tanto en un árbol tan caro. Compro un árbol bien económico de 200 dólares o 100 dólares que no se le vean las ramas. Porque a la larga, ¿cuál es el uso? Como es mi pregunta, ¿cuál es el uso de comprar un árbol que te cueste 500, 600 dólares? Que tú le inviertas a un árbol que sea muy precioso para que a la larga no se vea en realidad tu árbol. Porque lo saturaste mucho de esos adornos navideños que tanto a ti te gustan. Entonces, también a la larga perjudica tu bolsillo. Porque compras mucho para poder llenar y saturar ese árbol que para tu gusto está bonito y que se ve elegante. Pero en realidad es algo que se ve de mal gusto. Si ustedes se ponen a pensar, cuando ustedes ven la decoración de alta gama, de esos decoradores de alta gama que tenemos aquí en YouTube o en las redes sociales. Y también decoradores, como en mi caso, son ideas de mi madre que es decoradora mamá Lili en la ciudad de Nueva York. Entonces, ustedes ven la decoración de estos decoradores que son decoraciones sutiles, que son elegantes, que son bonitas, que son decoraciones no muy cargadas y al mismo tiempo le da ese realce a tu hogar. Pero no sé de dónde salió en los últimos tiempos sobrecargar estos árboles con estas decoraciones. Le digo que le tengo amor y odio porque es un arte muy bello ver que una persona tiene tanta imaginación para crear esos árboles majestuosos, pero que al mismo tiempo se salen como del ojo delicado y pasa a lo grotesco, según mi punto de vista. Algo que sí, sí, que sí, sí, de verdad, es algo que me pongo a pensar de dónde le salió la idea, es colocar luces que nos combinan. Es decir, enciendo luces que tienen más las que van comprando, todas las sacan y todas las quieren usar al mismo tiempo. No se concentran en decorar según el color que eligieron para esa Navidad. Hay muchos que siempre tienen el mismo color para todas las Navidades, pero compran una que otra cosa y en vez de sacar cosas viejas, la van agregando a esas cosas nuevas que ya han comprado. Entonces terminan como, si tú vas colocando en una canasta una esfera cada año, por ejemplo, va a llegar un tiempo que se va a desparramar, va a tener demasiadas esferas, ¿verdad? Entonces para eso tú vas deshaciéndote de las más viejitas o de las que menos te gusten y vas agregando las que más te gusten y las nuevas que vas adquiriendo. Pero hay personas que se quedan con lo viejo y también con lo nuevo. Y esto lo hacen con las luces normalmente. Casi siempre quieren llenar sus casas de luces por donde quiera. Ponen luces en la mesa de entrada, ponen luces en todos los marcos de la puerta, ponen luces en la entrada de la puerta, ponen luces arriba del televisor o en la chimenea si es que tienen una, ponen luces en la cocina, ponen luces por donde quiera. Entonces tu casa se viene viendo como una feria de pueblo en vez de ser una casa con decoración festiva navideña. Entonces yo les recomiendo a ustedes que agreguen luces en esos lugares que ustedes quieren que las personas se concentren más cuando ven sus hogares. Obviamente en el árbol, en la mesa de la entrada, pueden hacer o decorar una puerta y la chimenea. No necesitas tener luces por doquier y poner esas luces de colores por donde quiera. Concentrarte en un solo color. Si vas a decorar de azul, que tus luces sean azul. Darle un poco de armonía con luces blancas y mezclar azul con blanca. Y así de esta manera vas a tener un balance que al mismo tiempo tu casa va a ir cambiando y se va a ver más elegante, se va a ver más armonioso y al mismo tiempo va a acaparar la mirada de las personas que van a llegar a tu hogar. Una práctica recurrente entre nosotros los hispanos es adornar sin pensar la funcionalidad de los espacios. Es decir, si tenemos una mesa de centro en nuestra sala, no pensamos que no puede llegar visitas y que Navidad es una de las épocas que más recibimos personas en nuestro hogar. Entonces decoramos esa mesa de café o mesa de centro o mesa de la sala con tanta decoración que si le brindamos algo en nuestra visita no tiene ni siquiera donde poner el vaso mientras está hablando con nosotros. Por ejemplo, cuando decoramos la mesa de comedor, lo hacemos desde que entra Navidad y nadie se puede sentar en ese comedor a comer porque no tiene un espacio para sentirse libre y cómodo para comer en ese espacio. Porque estamos saturando esos espacios de decoración y no pensamos en la funcionalidad de esos espacios y le quitamos comodidad a nuestra familia, a nuestros invitados, solamente por tener un lugar llamativo. El verdadero significado de Navidad en realidad es decorar esos rincones que se vean festivos y al mismo tiempo tener funcionalidad en esos rincones para que nuestros hogares, al ser una época donde las personas se reúnen, sean lugares que pueden acoger personas y esas personas se sientan cómodas y mucho más nosotros lo que vivimos en nuestros hogares. Si tenemos, nuevamente repito, una mesa de centro redecorada, demasiado cargada y no podemos ni siquiera darle funcionalidad a esa mesa de centro, entonces vas a hacer lo que le dije anteriormente. Vas a hacer una mesa que se ve una mesa de un lugar de ventas, de una tienda, que solamente estás enseñando esos adornos que tú tienes a la venta, más no estás enseñando el toque navideño de hogar que queremos que las personas vean y que perciban cuando llegan a nuestros hogares. Las personas se van a sentir incómodos porque no quieren arruinar nada de tu decoración y al mismo tiempo eso no lo hace que se sienta acogedor. Sin embargo, si ponemos algunos objetos en la mesa y dejamos espacio y dejamos la funcionalidad de esos objetos principales en nuestro hogar, como es la mesa del comedor, la mesa, la isla, nosotros estamos al mismo tiempo que le damos ese toque navideño acogedor a nuestro hogar, también estamos dejando la funcionalidad de estos. Algo que veo muy recurrentemente es olvidar el estilo de tu hogar a la hora que tú vas a decorar para Navidad. Es decir, veo muchas personas que el estilo principal de su hogar es Farmhouse, por ejemplo, o Glam, por ejemplo. Entonces se les ocurre decorar para Navidad de un estilo que es muy diferente al estilo de su hogar y esa decoración entonces se ve fuera de lugar porque los objetos principales que rodean su hogar o que están integrando lo que es ese hogar, que forman ese hogar, no van acorde con el árbol o la decoración festiva que han puesto. Por ejemplo, personas que tienen una decoración Farmhouse y quieren hacer un árbol Glam, ese árbol se ve fuera de lugar, se ve elegante, pero ese rincón, esa esquina donde pusieron ese árbol no se ve como que pertenece a esa casa. Al contrario de que si tú buscas un árbol y decoración, esa idea de un árbol que sea Farmhouse, si tu decoración es Farmhouse, entonces tú vas a incorporar esas decoraciones de temporada, esas decoraciones festivas a lo que es el ambiente de tu hogar y se verá más balanceado y también más acogedor. Un error que cometemos recurrentemente para Navidad es no agregarle nuestro toque personal e irnos con lo que se está usando para que este hogar se vea que es nuestro, que se vea acogedor, lo que hace nuestros hogares acogedor es darle ese toque personal a nuestros hogares. Nos basamos en lo que decoran las personas como ahora yo en este video, las youtubers o lo que decoran en social media o lo que vemos en Pinterest y cosas así, ideas que vemos más allá de nuestros hogares y lo que es nuestro toque personal. Eso tiene remedio, agregar cosas que de verdad sean muy tuyas a tu hogar. Cuando agregamos ese toque personal, como por ejemplo si a mí me gustan las flores, agregar un arreglo de flores muy bonito a mi centro de mesa o ponerlo en la ventana de la cocina en mi caso, eso le va a dar a mi hogar para Navidad ese toque personal que las personas saben en realidad que a mí me caracteriza como es la naturaleza, las flores, las plantas. Estoy agregando algo que de verdad cuando las personas entren a mi hogar van a sentir que es mi hogar, no van a sentir algo diferente porque está decorado para Navidad y esa no eres tú. Oh, como y esta decoración o no parece tú, mira que bien, se ve muy bonita pero como que no parece tú. Y lo que buscamos es que esa decoración parezca de nosotras, que se vea muy nuestra y que tenga ese toque personal que nosotros siempre tenemos durante el año completo y durante todas las decoraciones anteriores. Entonces eso debemos de siempre tomarlo en cuenta, tener siempre el toque personal nuestro en esas decoraciones festivas navideñas que nosotros estamos integrando en nuestros hogares. Ahora sí, este es lo último mi gente, lo último es escucharnos a nosotros los influencers y youtubers en vez de escucharle a tu corazón y a lo que tú quieres para Navidad. Porque Navidad se trata de ser feliz, Navidad se trata de disfrutar la época y Navidad se trata de sentir paz en esto. Y nos agobiamos escuchando todas las opiniones de todos los influencers que nosotros seguimos y después muchas veces queremos cambiar nuestra decoración solamente por una opinión de nuestro YouTuber favorito y terminamos agobiándonos para comprar nueva decoración invirtiendo más dinero por un simple video como el mío, como el que ustedes están viendo el día de hoy. Por eso te digo que si tu decoración de Navidad tiene todo lo que yo dije que no debes de hacer en este video, no la cambies solamente porque yo te lo estoy diciendo. Cámbiala porque tú estás de acuerdo que lo que yo dije aquí es algo que te va a ayudar a cambiar. Pero si ese cambio no te va a hacer sentir que eres tú y te va a agobiar un poco, ya sea en lo económico o también en la transición, entonces no lo hagas. Sigue siendo tú y deja que tu hogar tenga ese toque tuyo que te caracteriza y deja de escucharla a los demás. Muchísimas gracias por ver. Muchísimas gracias por la bienvenida que me han dado en mi nuevo contenido de decoración. Mi hija ya está aquí que estaba durmiendo. De verdad, muchísimas gracias por todo. Si te gustó este video, regálame un me gusta que es totalmente gratis y déjame un comentario para saber que tú existes porque yo no te puedo ver a ti, pero tú sí me puedes ver a mí. Y espero que el video del día de hoy les haya ayudado a tomar la mejor decisión para tu decoración navideña. Y nos vemos en la próxima. Bye.